de agua. Hoy, miren ustedes, esto fue un choque. Ahí vamos a observar las imágenes de lo que pasaba. Llegaba una motocicleta, lo que podemos observar, y se estrella con otra motocicleta. Qué terrible, qué terrible, qué aparatoso accidente. Y las dos personas, pues, quedaron tendidas en el suelo. Cuando logramos observar qué fue lo que habrá pasado, tal vez vendían exceso de velocidad. Uno de ellos tenía que venir exceso de velocidad. Más se me hace que el que venía con camiseta negra, pantalón jean claro, que venía un poco más rápido que el otro. Miren, ahí podemos observar, es un accidente de impacto, podemos decir, entre motociclistas, que lamentablemente ha quedado grabado y esperando, ¿no? Para la gente que anda en motocicleta, la prudencia. Cada vez que estamos en calle, vemos cómo muchas personas que se conducen en su motocicleta, cometen muchas imprudencias cuando van conduciendo. Lamentablemente, porque no van solos, no están solos en la carretera, no están solos en la calle. Ellos no piensan en las personas que tienen a su alrededor el nivel de imprudencia, imprudencia de los motociclistas es tal que el fin de semana está lleno, imagínense ustedes, el fin de semana está lleno de personas con accidentes. Mire, aquí hubo uno que venía en la calle que no le correspondía, prácticamente le quitó el derecho de vía a uno de los que venía en su motocicleta. Creo yo que el nivel de imprudencia de la gente que conduce en motocicleta es extremo, es extremo. Todos los días estamos pasando una imprudencia de este estilo. Y como es una noticia en desarrollo, aún desconocemos el estado de salud de las personas que chocaron en Comayagua. Eso sí, fue en Comayagua y en Comayagua se grabó el video y nosotros estamos teniendo acceso para conocer qué ha pasado con la gente, con la gente que iba a bordo de las dos motocicletas. El que se le metió a la vía de uno, que venía también en exceso de velocidad porque tal vez el otro pensó que se iba a quitar porque él iba en su vía. Aunque aquí no sabemos quién va en la vía de quién, ¿verdad? También porque no hay señalización. Es algo que pasa en el interior del país, que en una carretera usted va a ver que no hay señalización. Pero sí, el nivel de imprudencia es terrible. Estamos haciendo las preguntas a las personas de la policía, a las personas de la dirección de vialidad y transporte. Si se sabe el estado de salud de estas dos personas, el impacto fue bastante fuerte, mínimo una lesión cerebral tiene uno de ellos y logramos observar si andaban con casco. Vamos a ver si andaban con casco. El que viene, sí, se logra observar saco plateado. Sí, los dos andaban con saco y el casco sale volando, el de ambos. Así que se desconoce el estado de salud de estos dos hombres que han chocado. Un accidente, un fuerte accidente, un fuerte impacto, una fuerte imprudencia que logramos observar en Comayagua.